Creo que entre todos lo estamos destrozando, sí. Podríamos poner un granito de arena, ¿no? Reciclando y cuidando las cosas, sí. Pues tenemos que hacer que el planeta sea más sostenible, pero hay que cambiar muchas costumbres que tenemos ya arraigadas. Desde que respiras, contaminas. Entonces hay que procurar contaminar lo menos posible. Tomar acciones. Exactamente. Tú para hacerme una entrevista tuviste que poner a cargar esta pila y para poner a cargar la pila de esto, pues, usaste electricidad y para usar electricidad, pues, ya sabemos. Pero se puede cambiar. Son los que los escogemos para que dirijan. Y ellos son los responsables finales. Evidentemente, el cambio climático está claro. A pesar de aquel primo de Rajoy que decía que no había, yo pienso que cada vez más en Europa se fala de eso. Lo que pasa es que los AIBAN no se están tomando muchas medidas, ¿no? Falan si botan si Globor Sonda, pero, por ejemplo, a mí, no sé, son galegos, están preocupando la eucalitización de Galicia, por ejemplo. Porque, teoricamente, el alito tira moita auga, consume moita auga, sin embargo, ninguno está hablando de eso. Entonces, parece que sí que es una preocupación, es que sí que se fala, pero así como que se fuera en otro lado, no aquí. Yo tengo bien claro, si hay anti-tabaco, no hay nada. Yo no soy fumador, nunca pensaría que yo podía entrar en un bar, en un sitio, sin fome. En poquillo de tiempo conseguirlo. Está claro que si ellos quieren, pues, conseguenlo. Pero a sociedad también necesitamos ser un masa crítica para estar tirando por ellos, porque yo penso que os políticos, os gobernantes salen da sociedad, no son también entes así, astratos. A principal medida que debería tomarse, aparte das iniciativas individuais de reciclar e de todo eso, también sería un poco que as empresas regularan, porque son as principales, aunque eu recicle todos os días, todo o mundo que a xente da PSA se consente, pues, é máis importante que sean as propias empresas as que contaminan máis. Por ejemplo, ENCE. Eu creo que sí que se poderia fazer máis. Regulasen moitísimo máis cousas, danse moitos aprazos, como, por ejemplo, ENCE, que en principio o contrato acababa o ano pasado, esa largo guata a 2070 y algo, ¿sabes? Cando chegue eso, 2070 y algo, volverá a aprazarse o prazo. Eu estoy bastante preocupado. Me preocupa bastante ir a una playa e encontrar muchos restos de plástico e sí que veo que, pues, en lo que ves en internet y así, pues, muchas imágenes que te asustan bastante. Eu sí que estoy bastante preocupado. Os gobiernos siempre pueden hacer algo, pero siempre somos las personas las que acabamos siempre solucionando la mayor parte de las cosas. Eu creo que el otro día, por ejemplo, fui a una playa aquí en Cantabria e íbamos paseando e cogemos una bolsa e íbamos recogiendo un poquillo de plástico, que no cuesta nada, e al final, pues, acabas con una bolsa así de plástico, ¿no? Pero, bueno, eso, la tiras ahí a la basura e ya está. Es fácil y todo el mundo puede hacerlo. No tiene por qué ser el plástico de otra persona, lo puedes recoger tranquilamente y ya está, no hay ningún problema.